Bueno, la situación de los inquilinos es complicada en cualquiera de los rubros que lo miren. Estamos hablando de temas particulares, casas de vivienda, como el tema de los comercios. Un informe de la Asociación de Inquilinos dice que el 25% de los inquilinos no pueden pagar directamente los alquileres. Me parece hasta abajo este porcentaje. Sí, bueno, si lo comparás con el de comercios es bajo, el de comercios es mucho más alto. El Intendente Zabaleta nos decía que en su distrito la parte comercial, 80, es decir, 8 de cada 10 comercios no pudo pagar el alquiler. En la ciudad, Fecova, que viene haciendo el relevamiento de la cantidad de comercios, los números de los últimos días son terribles. En cuanto al tema de la cantidad de comercios cerrados, los que no pueden pagar, hay muchos propietarios que inteligentemente la vieron venir y empezaron a negociar desde el principio. Y esas situaciones están más regularizadas, pero en todos los casos, alguien tiene que ceder. Porque prácticamente la totalidad de los comercios en el área de Buenos Aires no puede pagar la totalidad de la tienda. No puede pagar el dueño del comercio, muchas veces tiene ese local y vive del alquiler. Sí, sí, sí. No es que tiene una galería de comercio. No, no. Bueno, el tema de las galerías, vos lo mencionás. Bueno, ahí está cerrado. El tema de las galerías es terrible, ahí prácticamente entre el 40 y el 50% de los comercios no vuelven directamente, no es que no pudieron pagar. No, ya de por sí las galerías son difíciles para los comercios para que funcionen, porque la galería hace muchos años que dejó de ser, te diría, uno de los lugares de tránsito. Ya de por sí es difícil, de hecho vos en una situación normal entras a galerías y vas a ver mucha rotación de comercios. Bueno, hoy están... Sí que es un fenómeno muy porteño además de comercio que ya pasó y bueno, hay un problema en serio. Hoy ya el futuro de muchos locales ya están cerrados definitivamente. El punto es aquí, está ayudando o no, que este es el otro dato, la ley de alquileres, porque acordate que acaba de entrar en vigencia la ley de alquileres. Por ahora no. ¿Por qué? Porque en la oferta lo que se está detectando, y esto te lo dicen en distintas ciudades del país, se está detectando que ante la duda de cuál es el impacto de la nueva ley de alquileres, los propietarios ya están subiéndolos. Es decir, en algunos casos hasta 50%. Clásico, ¿no? Que es un clásico. No, de inquilinos. Diría que hay que esperar a ver si el impacto inicial se aminora, pero por ahora en la ley de alquileres tampoco ayuda. No, de inquilinos.